¿Cómo cumplimos 20 años? Exactamente, como hace 23 años. Cumplimos 20 años porque los 3 anteriores como que no encontrábamos registro. Esos antecedentes que nos hacen decir hoy cumplimos 20 años. Bueno, así que oficialmente 20 años. Esos 3 habrán sido de piloto. La idea surge con docentes, compañeras que hoy están jubiladas. Los llevamos a cabo ella, Sonia del Campo y yo. Y bueno, continuamos años tras años. La misma familia espera el proyecto. Se espera el desfile de mascota. Hemos invitado, como podés ver, al jardín. Se han acoplado año tras año. Vienen acoplándose distintas comunidades, digo yo. Y bueno, lo que podés disfrutar y ver es eso. Tiene que ver no solo con el desfile, sino con el trabajo y lo que implica tener una mascota. Un proyecto aparte que se viene desarrollando también hace dos semanas con actividades donde también las protectoras justamente se sumaron, ¿no? Sí, se sumaron. Y como hoy es un día que no pudieron asistir, lo van a hacer en días posteriores. Y bueno, la actividad tiene eso. Concientizar qué hacemos con nuestra mascota. O sea, tenerlo es lindo, pero ver qué hacemos con ella es lo que cuesta, ¿no? El cuidado, el día a día. Así que bueno, la idea es mantener algo que se inició un año, allá por el año 96, como diciendo vamos a traer y presentar nuestra mascota. Fue creciendo tanto que hoy decimos, mira. Han notado también los cambios en los chicos, por ahí ya con respecto a los animales, la amabilidad con ellos, el respeto. Exactamente. Y además de esos cambios, es ese niño, hoy que está en la edad primaria, que viene acompañado con su padre, que fue partícipe de un desfile de mascotas en la misma institución. Así que bueno, va de familia en familia.